Hola a todos, aquí Dierven, vamos a seguir desde nuestra ciudad de Tulga, que pasa, me apetecía hoy empezar raro, me está mirando Clash con una cara que no es normal, bueno, vamos a empezar hoy a hacer nuestras cositas por aquí, trasladamos la corte, estamos construyendo ahí una torre, y bueno, vamos a a ver, vamos a, hola Emir Nubas, que haces aquí, que haces por mi tierra, que haces por mi tierra, pero no huyas, quiero hablar contigo, ven para acá tú, que bueno volver a vernos, tío Nubas eres un mierda, bueno, vamos a ir por aquí, Bulubur, que puedes esperar de un sitio que se llama Bulubur, muchos pavos, exacto, esto lo fundó un pavo, y el pavo estaba borracho, se fue de parranda y fundó su propio pueblo, tú de dónde eres, yo de Bulubur, Bulubur, y salió de ahí, Dice, parece terriblemente pobre, no es por nada, pero está mejor montada que la mía, Tulga al lado de esto es un estercolero, ¿vale? Y lo siento por la gente de Tulga, mira, poner algo al jefe ahí, al jefe de la aldea ahí, para que no suba caballo, es joder la vida, tú caballo, ¿cómo no subas? Ahí está, ahí está el tío ¿Por qué tiene la cara tan blanca? Se ha hecho un blanqueamiento facial ¿Y por qué tiene la barba rosa? Porque... Siete cabezas de ganado, vale Es un modernito, de esos que se pintan la barba Vale Vamos a entregar siete cabezas de ganado, vamos a ir a Dusturil O Dusturil, porque como no tiene acento Sultán Hakim, se concede el Sultán Hakim Sultán Hakim fundó una discográfica Iba cantando por ahí lo de A la balina, lina, lina No sé si os acordáis Iba por ahí haciendo bolos y eso, en verano Que por cierto, ahora se ha puesto, parece que se ha comido a Hakim Fue al futuro y se lo comió Siete No, fue al futuro y se comió al del futuro Entonces el del pasado se volvió gordo Vale, ya tenemos siete Vámonos Hasta luego Qué música más... Chunga, coño Y aquí están las vacas ¡Hola, paques! Hace gracia porque está el venado ahí esperando El venado, el ganado, coño Vamos para allá Vamos para... Vamos para allá ¡Venga, vaca, tira pa' ¡Volugur! Será gracioso Si habéis jugado a Hat of Bull Boyfriend No debería ser raro lo de un pavo comiendo a una vaca Son pollos de un tamaño de un hombre, ¿vale? Vale, ahí estamos Vamos a hablar con aquel hombre De la barba rara ¡Hija! ¿Por qué coño? Me ha hecho el caballo el noclip del Doom Sí que sí Esa es una asasín Se pone Me voy a hacer parkour, venga Mierda, caballo Estúpido caballo borracho La última vez que te llevo de fiesta, ¿eh? Madre mía Hola, buenas ¿Qué tal? Venga Me voy Bandidos de la estepa Podemos capturarlos, ¿no? Son 30 Serio has perdido un objetivo delante de tus narices Bueno A ver, ¿quién tiene que subir de nivel? Listo Tío, tú tienes una cara de árabe Que lo flipas, vamos ¿Qué tarea? Sí, es totalmente árabe Árabe del norte Porque vamos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿De guarnición? Alcaron montado 93 Lancero 52 Madre mía Porque son veteranos Que si no se iban a cagar No, no quería entrar aquí Quería ir a la taberna Pero bueno Oh Fantástico Fantástico, che Y el estandarte sigue blanqueado ¿La habéis vueltas, charla de gira? Hay que ver Parece eso Es que parece un pute club Mira eso Madre mía Mi suegra que me odia, por cierto No, os conozco Claro que no Si ahora es una suegra ausente ¿Dónde coño has estado durante todo el juego? Que me he casado Y no me habéis dado consentimiento ni nada Uy, verdad Estaba en una misión A todo esto ¿Sí? Vamos a ver La disputa Cerca de Pesmi Pues vamos para allá Debe estar en Almar Seguramente Está en la capital ahora ¿No? Parece ser Toma ya No está mal Me da bastante impuesto Vale El Nelag Ha sido desterrado Ahí está el Jaquín Chacho, espérate Me ha cegado Con la Bracha, vale Si ya me apoya Pero bueno Es por tocar los huevos ¿Dónde está Abracha? En Ichamur Cautivo Estupendo Vámonos a Ichamur Entonces ¿Dónde está Ichamur? Ichamur Está aquí en el norte ¿Verdad? Joder Kudan Y Ichamur Joder Si Suena un huevo Pero ahora mismo No caigo ¿Dónde está? Es una ciudad De esta de aquí ¿Verdad? Ah Ahí está Lo de la mía Es que clase de noble Se deja capturar De esa forma Está bajado Se dio Vale Ahí Arquero Campeón Nórdico Seis Arquero Veteranos 44 Aquí no he intentado Asaltar seguramente Pero no Le ha ido muy bien Está Lemir Bracha Ahí Prisionero El primero En la lista Porque es tonto Tío Ahora es un mierda No mal que me odie Yo también le odio Ah vale Estás ideando Por tu cuenta ¿No? Qué listo eres Tienes cara listo Se te ve Turegor También tiene una cara De árabe Que los flipa Apoyo al mí Al mí me apoyo Que le vacilo Tío Pedí permiso Y tú Hablas contigo No me Suertes Eso Pues vale ¿Vale? 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 Vale Vale pero si es que se han puesto a atacar la ciudad en mitad de vale vamos a unirnos, pero bueno le iba a prestar al cirujano pero es que se han puesto a estos subnormales a asediar la ciudad, que coño quieren que haga au en serio, no le doy me ha salvado el escudo son arqueros veteranos no son los mejores, no son maestros arqueros, pero joder, como pica vamos a ver alguien asome el coco almendra, almendra venga, ya no le doy jala, picao y no se lo quita de ahí está en plan, ay, me ha dado y se ha quedado en plan le he dado a alguien, pero no sé venga, empujad chuchad ahí para dentro venga está el Noyan ahí en la ya hay pincho, a ver si cae algo le he dado a alguien, no sé a quién oiga, es por aquí ¿dónde se va el baño? perdonen déjame pasar venga, ya está ocupado no sé ni a quién coño le estoy dando van todos vestidos igual anda, si están aquí todos los enemigos espera, espera madre mía estás como no sé no sé qué analogía usar, pero ¿habéis visto un hormiguero en verano? si, ha herido una tropa enemiga porque se ha puesto en medio pero me voy a esperar que estoy aquí de lleno de sangre me van a llamar para hacer un anuncio de EVAX a este paso joder no vamos tan mal al que iba a matar lo han matado perdón joder, es que han matado al que le iba a disparar y se ha quedado ahí en plan madre mía mira aquí mira aquí yo ahora vienen mis arqueros mira este en tiradillo se pone el escudo ahí en plan soy el guarda falda tiro en la cabeza tiro en la rodilla ¿para qué te cubres si el escudo es pequeño? te tendrás que retirar te he dado la rodilla ese se murió yo aquí veo mierdas volando por todos lados gente muriendo gente pegando otro muerto otro muerto esto es como en el cot tú aquí apuntas lo siento menos más que lo he noqueado no lo he matado tiro en la cabeza ha caído dramáticamente me quedan cuatro virotes no es por nada hostia le he dado en toda la cara se ha ido para adelante en plan ya me he ido para adelante vale estamos remontando ¿no? no espera no puedo tirar que me queda un virote nada más es que si tiro con el que queda me quedo sin virote entonces que aguantad chumacho ya está para chucha para abajo ya está venga a la puta es que hay que defender el castillo y la calle de la ciudad no vale mucho herido madre mía madre mía bien bien es mi colega tío que te ha ayudado vamos a acampar aquí en tiempo en serio habéis quedado 11 no es por nada pero esto lo puedo tomar yo solo no me he dado la opción ¿qué estás haciendo? sí claro sitiar también me pasé el día sitiando en mi amada floristería el otro día no puedo leer nada están siendo tontos podrían atacar directamente la ciudad y tomarla es que no hay defensa ahora mismo tío estoy intentando que te rindas no es por nada pero bueno este sitio es el más irreal del mundo esto es que solo hay tres personas dos cinco ¿y por qué no me da la opción para bueno bueno ahora hay que esperar y ya está y ya está ventaja 16 ya estoy sé que no tienen soldados para defenderse bueno bueno subí vosotros que me estáis dando lag hay que coger hay que coger número aquí venga vamos vamos allá pero tirad para adelante si es que no estáis tirando no puede ser sí ha subido Rolf menos mal me voy el último con Moondook ay ya está hemos tomado la muralla sin subir va es tu hijo es que va en primero te emociona te viene arriba y ya está hola buenas tardes zip bueno ya está liberado entonces ¿no? Mir Bracha ¿dónde estás? tío no te ven arriba que tampoco hacemos tanto qué rancio ¿dónde está el Bracha? ¿serio? espérate espérate vale que no parió nadie sabe dónde está el Emil nadie sabe dónde está esa cara el pelo es una peluca de los Playmobil nadie sabe dónde está el Emil Bracha es verdad nadie lo sabe es un misterio que hace mierda se cruzó la cara payaso no contaba con este árbol esto me hace daño daño cero mi patata ¿estás que a gusto? ya lo que bien duerme ha hecho la voltereta ¿quién ha sido el que me ha contratado aquí un enemigo ha sido tú o tú o tú no sé quién ha sido pero me cago en su stand-by necesito comida ¿verdad? sí sí tengo libros porque dan sabiduría ¿no es? uno de cirugía una instrucción uno tratamiento de heridas otro tratamiento de heridas me he gastado una pasta el libro ¿vale? pues aquí nadie sabe dónde está este tío ah Mawiti es mío a ver Atis tienes nombre de marca de paté mira esta al menos tiene la decencia de taparse la cara tío ¿en serio? ¿qué pasa? ¿se lo ha comido la tierra o qué? ahora va a que siga allí en la cárcel vamos a ir por si acaso a asediarlo tú solo no se ha ido al monte ahí hola está ahí arriba he hecho un ovillo voy a subir por si acaso aquí no hay nada en el cofre no está metido esta no es esta es un personaje de estos por cierto de los que están mejor diseñados pero bueno menos no da horror cuando lo ves no, no, no da horror hola ¿qué tal? esto ¿dónde se va a la prisión? oiga la prisión es por aquí ¿verdad? sí así que aquí no hay nadie esto de prisión tiene lo justo vamos al menos tienen cubos para hacer caca vale ¿dónde puedo ir? voy a ir a Tulga ahora va a que esté en mi ciudad y no me diga nada el tío ¿en serio? tú eres la única que lo sabe ¿no? tío voy a preguntarle ¿verdad? ¿cómo está ahí? es Radio Patio la tía está ahí vamos para el mar venga no esto no es y verás ¿a qué se ha ido con esos que se iban? hijo de perra yo buscándote nadie sabía dónde estabas ¿qué pasa? te vas de por ahí de parranda quita señora con esa cara normal que te pierda hijo eres el puto eres el puto Twinsane con barba ¿vale? tío te he rescatado ¿vale? nadie me quiere dar más cosas Lidivalka ah fiesta partijar perdona el emir Olaf acaba de llegar ahora esto es también nuevo este es el puto Neflander de Calradia mira esta se parece un huevo a la que me casé yo cosas raras porque sí vale a ver eh mira de Xavi vale vámonos vamos a hacer la misión esta del campesino la misión Adaculum Tasculum y Adaculum hay soldados listos para mejorar este tengo que subirle el nivel también Le he dado Voy por ahí Pegando espadazo Calo, martillo, pilón Venga, hasta luego Espera Madre mía Va, pues ya está No Me voy Vamos a subir de nivel a Rolf Ya soy maestría de armas Nada más Y bueno, vamos a dejarlo por aquí Y nada Like, favoritos si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós